El molesto silencio de las calles del Valle de Altomira se ha roto con los lloros y el bullicio de tres nuevos habitantes, Susana, Candela e Iván. Sus padres han decidido asentar aquí sus vidas. Ya me vine hace dos años a vivir aquí y ya me quedé, yo soy de Valencia y ya al final me quedé aquí. Tenemos aquí la familia y el trabajo lo tenemos aquí. Abuelos y vecinos no caben de alegría, aquí la población menor de 14 años no supera ni el 15%. Estamos contentísimos que esté aquí. Estamos con los niños que para qué, muy contentos. Ahora los nacimientos devuelven la confianza a esta localidad de 200 habitantes y el ayuntamiento se propone nuevos incentivos para atraer población. Que tengan una exención fiscal todas las personas que tengan nacimiento aquí de un 50% de todo lo que son tasas municipales. Más población supone más servicios y estos de nuevo atraen a más habitantes. Es una rueda sin fin que solo acaba de comenzar. La hacienda da vida porque, a ver, al tener las cosas aquí en el pueblo, pues oye, pues no tenemos que tampoco desplazarnos a comprar fuera. Hace 50 años había tantos niños en este municipio que tuvieron que abrir esta escuela de forma adicional. Ahora se ha quedado anclada en el tiempo, pero el objetivo es volver a abrir una escuela rural. La verdad es que nos da un poco de esperanza de que a lo mejor en el futuro pudiéramos abrir una escuela digna de espacios que tenemos para hacerlo. Y ofrecer incluso a la gente piso, estamos preparando habitaciones, o sea, apartamentos. Son medidas que cada vez ofrecen más pueblos para combatir esta lucha en la que está inmersa la provincia de Cuenca. Pero parecen ser insuficientes. Son buenas medidas, lo que pasa es que si hubiera más trabajo vendría gente joven. Pues aquí lo que más hay agricultores, los cuatro constructores que están. Y es complicado porque no hay trabajo, no hay. Y sería estar alguna fábrica para toda la comarca, algo así. Entonces se movería bastante. Desde que comenzó la pandemia, el Valle de Altomira ha sumado 60 empadronamientos. Una razón más para apreciar las ventajas del mundo rural.